¿Cuál es el modelo de gestión para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? También hablamos acerca de la propuesta del gobierno acerca de este nuevo aeropuerto y nos podemos dar cuenta que hay aspectos que si bien son muy deseables como que sea financieramente incluyente y socialmente incluyente, estos objetivos pueden ser encontrados. Y finalmente el punto central es que es necesario un modelo de gestión que sea flexible, que pueda tener la participación de la iniciativa privada para que sea un contrapeso tanto en la operación como en la gerencia del proyecto.